Hello ¿Cómo están? Yo soy Héctor Estrada Y estamos nada más y nada menos que en el Autódromo El Águila Aquí en Morelia Michoacán Entre Morelia y Pátzcuaro Ya estamos listos, vamos a un Track Day Es mi primer Track Day ¿Qué significa Track Day? Básicamente significa que nos van a prestar la pista A mí junto con otros más o menos ¿Qué será? 6 o 7 coches más Nos van a prestar la pista para jugar un rato Estoy un poco nervioso, pero Vamos a ver cómo Cómo se va dando esto Ahí está Vamos a ver qué tal Ahí está el K A ver si alcanzan a ver A ver si alcanzan a ver SK Este Ford K es el que vamos a seguir Vamos a hacer la pista al revés Lo cual es un problema porque Esta pista yo no la conozco Yo me la aprendí viendo videos en internet Pero me la aprendí al derecho O sea eso fue Eso va a ser Puede ser un problema El día de hoy La instrucción es Básicamente Seguir el Este Ford K Más o menos en la misma trazada de la curva que Que haga él Unas dos vueltas a una velocidad moderada Y ya luego Este Pues le vamos a dar Gas ¿No? Parece que ya está todo listo Ya vamos a entrar a la pista Y pues bueno Esta es una experiencia A ver cómo nos va Este Esperemos que todo bien Todo tranquilo Se nos dio la instrucción Se nos dio la instrucción No son carreras Pero pues la verdad Si voy a tratar de De Pues exigirle un poco Al cochecito Este es un coche Muy pequeño Tiene 81 caballos de De fuerza Es un Chevrolet Beat Y a ver cómo nos va Hasta ahora todo tranquilo Vimos ya Ahí está la bandera Amarilla La bandera verde Vamos a ver qué nos dicen ¿Para la cintura bien puesto? Así es Más o menos Jajaja Parece que estamos listos Vamos a ir avanzando No me gusta el clima Creo que eso va A hacer Que Que reduzca un poco Mi velocidad Lo cual no me agrada Pero pues bueno No importa Lo importante es La actitud Vamos le dando Está bastante amplia La La pista digo Considerando Un poco lo que yo estoy acostumbrado Pues básicamente son las autopistas de ahí, vamos a darle, parece que se va a poner bastante bueno, según yo esta es la curva más amplia y debe ser la última, ok hay que tener cuidado con esto, la entrada de los pits se supone que es aquí al lado derecho, así que bueno, vamos a darle, ok, aquí va a ver como es Lalon para reducir un poco la velocidad, eso no lo había visto, no me lo esperaba, pero bueno, vamos a ver como nos va, hasta aquí normal, vamos en segunda, yo creo que aquí se va a hacer el cambio a tercera, aquí el vento va pegadito acá, bastante bien el muchacho, vamos a ver aquí, despacito, despacito y ahora si quitamos de todo el poder, ok, vamos a tener que tener mucho cuidado aquí, en teoría ya le podemos dar a lo que queramos, se siente como nos jala el coche, porque este es un tracción delantero, hay que tener mucho cuidado, para terminar la curva, la recta, se siente la adrenalina, para no perder el control aquí en el slalom, frenar a tiempo, eso se sintió raro, no sé que lo que fue, creo que mi coche voló un poquito, yo la verdad ya tenía, ya tenía digamos presupuestado que fuera más difícil de lo que parecía en la tele, pero no creí que tanto, o sea, efectivamente es muy difícil mantener el control, la buena noticia es que dejamos atrás al suzuki, creo es, a ver, si se pudo, si se pudo, vamos a ver, yo encuentro un poco de incomodidad entre poner segunda y tercera, no me he decidido, Tranquilo, tranquilo, tranquilo El freno Me pase un poquito Tuve que frenar un poco más De lo que quería Pero bien, eh Bien, bien, bien Bebé refri Es como le llamo a mi coche Porque es blanco Y es mi bebé Blanco como un refrigerador Y es mi bebé Entonces por eso se llama bebé refri Y la verdad es que Lo está haciendo considerablemente bien Llevamos 70 kilómetros por hora En la parte, digamos, más lenta De la pista Vamos a ver Qué tanto le podemos exigir Tal buen bebé refri Malas noticias Llegamos al corte de Al corte de inyección Quiere decir que revolucioné demasiado mi motor Tanto Que llegó un punto en el que Ok Tu coche para protegerse Ya no da más revoluciones Eso es malo Porque significa que debía hacer un cambio Y no lo hice A ver si no nos dan la vuelta Porque ya no los veo Se podría decir que el clima mejoró Porque no está lloviendo Y las llantas se están agarrando Bien cabrón Ay, tenía que notar segunda Qué bruto Todo por desestar Les explicando Ya ven Pero no me valoran Ahí está Ahora si metí segunda Y vámonos Todo el power Todo el power Todo el power Curiosamente Lo máximo que llegué Son 120 He llegado más En las calles de Ixtapaluca Historia real Vámonos Vámonos Casi me voy a la chingada Pero hay buenas noticias Si me da tiempo suficiente Podría alcanzar a alguien Oh, qué cabrón Oh, qué cabrón Oh, qué cabrón Hoy eso se sintió peligroso Creo que di vuelta de más Hoy va muy cargado No sé Vámonos 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 Lo voy a alcanzar Dame paciencia Señor Se fue ¿Por qué se fue? Venga Te mostré No, se me va a acabar la gasolina Yo dije Son 20 minutos ¿Qué tanta gasolina puedo gastar? No, me tenía un cuarto Eso es un río No parece de los De los deportivos Este está probando apenas la pista Vamos a ver Vamos a tenerle paciencia Dos vueltas Dos vueltas y me salgo Dos vueltas y me salgo Dos vueltas y me salgo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!